Cinco años se dicen fáciles, un sueño realizado todo este trayecto después de un regreso y después de reencontrarte con los medios de comunicación que han cambiado tanto. Así es, siete años estuve fuera, un año cuando llegué que no saqué el programa al aire y bueno ya son cinco años y quién me lo iba a decir. Claro, cuando yo empecé, yo empecé con toda la ilusión y yo dije, bueno, es el resto, pero a medida que fue pasando el tiempo, programa diario, yo nunca lo había hecho, no es fácil y hacerlo prácticamente sola, con un buen equipo, pero sin un apoyo de un canal, en ese momento Color Visión no estaba en su mejor momento, pero me alegra tanto haber sido parte de esa renovación de Color Visión que lo coloca hoy en el lugar que tiene, que es uno de los primeros lugares en la televisión dominicana y nosotros hemos sido parte de eso, hemos crecido de nuevo con el canal. Justamente también has crecido, pero también el apoyo publicitario ha sido importante para mantenerte hoy en la televisión durante cinco años y comenzar en un horario tan difícil y hoy estás en un horario prime time. Tú lo acabas de decir, al principio, como te dije, era todo en contra prácticamente, Kenny, porque a las diez y media de la noche, sin ese apoyo, sin ni siquiera todo el apoyo publicitario, porque lógico, María Cela es María Cela, pero el negocio es el negocio y tiene que ser rentable. Y aún así yo no te puedo decir cómo se sostuvo al principio, pero yo sí sé, no te lo puedo decir concretamente, solo sé que estuvo a la mano de Dios, porque a veces yo decía, ¿cómo voy a pagar la nómina? ¿Cómo voy a asumir este compromiso diario? Cuando tuvimos que cambiar de productor, porque mi primer productor se iba a hacer cine, que era Esteban Martín, con quien empezamos, cuando la socia que tenía dijo, ya no puedo seguir siendo socia, y yo dije, bueno, me quedo con todo y tuve que poner mi propia productora, que era lo que yo al final quería ser, pero Dios estuvo siempre presente, porque nunca faltó para nada, de alguna forma, y además, poco a poco, toda aquella persona escéptica, porque hubo mucha gente escéptica, siempre se apuesta al fracaso de los demás, por desgracia, la mezquindad es grande, aunque también el egoísmo, la mezquindad producto del egoísmo, también hubo mucha gente que apoyó, mucha gente que dijo, por fin te esperábamos con ansias, pero esa mezquindad hizo daño en un momento determinado, y a pesar de eso, y de otras cosas que no vamos a mencionar, aquí está esta noche María Sela, cinco años después, con un respeto, consagrado como un programa de un gran contenido, no solamente entretenido, sino interesante, porque te digo, que aporta, y con una credibilidad por parte de sus comunicadoras, que yo solamente puedo dar gracias a Dios y al público, por supuesto. María Sela, rodearte de gente joven también, ha facilitado las cosas, pero hay un valor, no, 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 pero hay un valor agregado, que tienes una interacción directa a través de las redes sociales con toda la gente, ¿Esta retroalimentación también te ha servido para también llevar hasta estos cinco años esta noche María Sela? Mira, a mí me encanta la gente joven, esa fue otra de las diferencias con relación a los años anteriores, no existían las redes sociales, no existía esa retroalimentación inmediata, y yo quería hacer la parte de esta noche María Sela, por eso creé la mesa, porque en la mesa la gente podía opinar, y los invitados podían debatir sobre lo que opinaba el público, y eso es un éxito los martes, o sea, mucha gente habla del programa, pero siempre dicen, la mesa nos encanta, porque son temas que se tratan de una manera objetiva, que informan, pero que a la vez es con la actualidad pura y dura, y eso a la gente le hace falta. Cinco años, y ahora acelerando este quinto aniversario, ¿tendremos un valor nuevo agregado? ¿Has pensado en eso? ¿O se va a quedar tal cual? Yo quiero un ching de testosterona, siempre la he buscado, la tuve en un principio, somos tres mujeres fuertes, cariño, tú sabes, no es fácil sentarse al lado de París de Raful, o de Diana Lora, o de María Sela Álvarez, por eso necesitamos a alguien que tenga mucha personalidad, y que aporte al programa algo distinto. Que no le tenga miedo a los retos. A mí me encantan los hombres, o sea, yo soy fan de las mujeres, hay que decir, yo apoyo a las mujeres, yo soy, yo no tengo miedo a las mujeres, al contrario, yo me preocupo por cómo luce Diana, cómo luce París, que se vean lo más bellas posible, que se vean lo más bellas posible, que salgan lo mejor posible, que hagan el mejor trabajo posible, y yo me deleito en ver cómo han ido creciendo, sobre todo Diana, cómo ha ido creciendo como comunicadora, porque ella está día por día, codo a codo conmigo, ante todas las situaciones, y para mí es un honor poder dejar esa escuela en otras mujeres, pero a mí me encantan los hombres. Entonces, necesitamos testosterona, y tenemos ahí uno que está loco por entrar hace mucho tiempo, y estamos buscando la vuelta a ver cómo podemos integrarlo al programa, dentro de poco. Y claro, vendrá más contenido, Diana va a tener un segmento muy interesante, que va a hacer que la gente joven conozca las cosas que han pasado, y cómo sucedieron de la forma más objetiva, objetivamente contada. Bueno, pues felicidades María Sela. ¿Sabes quién? Yarissa Reyes. Ah, no, claro. Con cuatro. Yarissa es un talento, o sea, Yarissa es un talento, es un diamante en bruto, pero bastante pulido, ¿eh? O sea, Yarissa es una estrella, y va a ser una estrella en lo que sea que ella se meta y a lo que se dedique. Yo quisiera que fueran los medios de comunicación, pero si la lleva el cine y el mundo del modelaje internacional, no lo sé. Le estoy dando, ayudándola en sus pininos, en los medios de comunicación, y para mí es un placer tenerla porque la amo. Bueno, María Sela, te queremos, te respetamos y valoramos también el que nos dé la oportunidad a esta nueva generación de periodistas del espectáculo, ser parte de esta noche María Sela. Me amo a la gente joven, te lo he dicho, yo soy joven. O no, no dudas. Para hoy, la vista lo hice todo. Gracias a ti, mi amor.